Master Hacks, Noticias. ¿Cómo saber si un celular es robado en México? Se ha lanzado un sitio web mexicano donde los usuarios de cualquier teléfono celular de cualquier compañía telefónica podrán saber si el equipo es robado. Para poder conocer el estado de un teléfono celular, se debe conocer el email de este, para obtenerlo, se debe presionar la marcación en el teléfono 06 y aparecerá en la pantalla del teléfono el número de 14 o 15 dígitos, también se puede observar en una etiqueta bajo la batería del teléfono. Para verificar si el teléfono es robado, se deben seguir estos pasos. Ingresar al sitio www.if.org.mxweblink. Colocar el email en el campo donde lo pide la página. Dar clic en el botón Buscar. Verificar el estado del teléfono. Solo se pueden realizar dos consultas al día en la página web y solo es para usuarios de México. Ahora, se recomienda a los usuarios de teléfonos celulares, que guarden el número email de su dispositivo para que si en caso de que sea robado o extraviado, se pueda bloquear el teléfono con el número. Número. Gracias. 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 Gracias.